¡Aplausos! Las personitas, por ahí las personitas que están atrás del globo aerostático y nos apoyan por ahí por su seguridad todas las personas que están por ahí atrás del globo aerostático si nos pudieran apoyar por su seguridad los invitamos a que se tomen fotografías con tus seres queridos estamos haciendo las primeras pruebas de estos gigantes de aire caliente y vamos a empezar a subir algunas personitas para que vivan la experiencia recuerda si ya trae este boletito por ahí velo preparando ya en unos minutos por ahí nuestras compañeras que se vengan acercando por ahí al globo aerostático porque vamos a comenzar con las personas que traigan su boletito y recuerden por ahí si les pedimos alejarse lo más posible de las cuerdas por su seguridad